se re emocionó emisionó en directo pues si no tiene nada de malo este directo verdad que no en alguna no seas grosera con la mute yo mando a la mute vale yo la miut canta mejor cállate los hijos hoy plana el gay me emocioné me emocioné el ven aquí hostia se lo hice con ganas hostia pero lo hice con ganas le di con ganas le di con ganas oh wow